A principios del siglo XX se gesta en los Estados Unidos, sobre todo por la influencia afroamericana, un nuevo concepto de música, y no le llamamos simplemente estilo al jazz, sino todo un concepto renovador en la creación musical, en la interpretación musical. El jazz tiene apenas 100 años, y un poquito más, desde que aparece. Sin embargo, resultaría absolutamente absurdo hablar del jazz o pretender hablar del jazz en unos cuantos minutos. Es algo vastísimo lo que ha producido en su historia, y con ejemplos y con exponentes, indudablemente notables. Quiero referirme, fundamentalmente, a los orígenes de este género, de este nuevo concepto en la música, que provienen del llamado rough time o del cakewalk. En realidad confluyen en el jazz, en la aparición del jazz, muchos aspectos. Confluye el llamado negro espiritual, que se cultiva desde el siglo XVIII en los Estados Unidos. Confluyen expresiones de música popular, de origen europeo, la polka inclusive. Confluyen una serie de expresiones, y realmente también, algo el desarrollo de la música europea. Tocar jazz, en realidad, no lo hace cualquiera, y desde sus orígenes, el jazz exige un tipo de instrumentistas muy calificados, que vienen del contacto con la música europea. Los compositores afroamericanos, los músicos afroamericanos, tuvieron mucho contacto con las obras de la música clásica. Es así que, por ejemplo, maestros como William Grant Steele o George Lassin, que no son propiamente afroamericanos, dieron origen a la aparición del llamado rack time, que precisamente un afroamericano como Scott Joplin, llevaría a su máximo esplendor en los 15 primeros años del siglo XIX. En la música de piano de estos compositores hay un interés rítmico, una nueva manera de producir la música sincopada, con una real impronta negra, que es indudable. Se dice que Brahms conoció esta música de los compositores del rack time y del K-Walk temprano. El hecho es que la anécdota dice que Brahms se fascinó con la libertad rítmica, la simetría, el sincopado de esta música, y que manifestó, si hubiese sido más joven, habría reescrito toda mi música en ese sentido. A pocos años de la muerte de Scott Joplin aparece un músico excepcional en el medio norteamericano. Me refiero a George Gershwin. Gershwin debe ser uno de los músicos de América que más se ha ejecutado y más hechizo ha producido en la música europea. Es decir, los europeos desde las épocas de Gershwin acogieron esta música con gran, gran interés y con mucho, mucho calor. Hoy día podemos decir que Gershwin se toca en Rusia, en Alemania, en todo el mundo y que hay grabaciones magníficas de sus obras, no solamente por orquestas norteamericanas. Gershwin tuvo una formación de pianista que se evidencia en sus obras de piano. Conoció la música de Franz Liszt, sobre todo Chopin y algo de Debussy. Estoy seguro que conoció los conciertos de piano que se habían popularizado en esa época de Tchaikovsky, de Grieg y toda esa música lo llevó a él, lo motivó a comenzar a componer música de concierto. Él era un pianista que se ganaba la vida componiendo musicales y componiendo una música que llamaríamos hoy música fácil, música bailable. En realidad, el que la música sea bailable o no es un tema poco relevante. Acordémonos que mucha de la música barroca fue bailable en sus orígenes. O sea que no hace menos importante o menos interesante o menos valiosa una obra porque es bailable. Pero este músico de musicales y de música bailable se anima a componer música de concierto. Es así que aparece en primer lugar su fantástica Rhapsody in Blue su concierto para piano y orquesta que realmente es interesante y notable concierto. algunas piezas para piano como sus preludios y su canción puesta por él en el piano I Got Ritman, que es realmente bellísima y finalmente en los últimos años de su vida la ópera Porgy and Bess, que es una ópera de asunto afroamericano, de historia afroamericana, sobre personajes marginales de la cultura afroamericana. Esta ópera, yo pienso que hasta hoy es la ópera más importante que se ha producido en América. Creo que es justo reconocerle eso por Jean Bess. Es importante referir que Gershwin viaja a París y que conoce a Rabel, conoce a Maurice Rabel. Hay influencias de Gershwin en las últimas obras de Rabel para muestra el bellísimo concierto para piano y orquesta en Sol de Maurice Rabel, que es... lo escuchan, me escuchan un fragmento siempre al inicio de Maestrísimo, ustedes. Pero Rabel se niega prácticamente a enseñarle a Gershwin y le dice, yo no le voy a enseñar a usted porque lo convertiría en un mal Rabel cuando usted es un excelente Gershwin. Tampoco tiene suerte para estudiar con Stravinsky. Stravinsky, dicen... hay una anécdota que le dice a Gershwin, ¿cuánto dinero ganó usted por hacer sus musicales el año pasado? Y Gershwin le contesta una cifra astronómica para esos años, en mil dólares, le dice. Entonces Stravinsky, con el humor y el afecto al dinero que lo caracterizaba, le dice, entonces le voy a proponer que me enseñe usted a mí. Gershwin es un caso interesantísimo y creo que es un emblema, puede ser un emblema de este auge de la música clásica americana a nivel universal. Vamos a escuchar, en la descripción de este video tienen los links de varias obras de Gershwin, inclusive tienen ahí una obra, I've Got Rhythming, tocada por el propio Gershwin. He puesto también el concierto de piano de Maurice Raville para que ustedes puedan confrontarlo con el jazz y algunas versiones jazz de la famosa canción Summertime de Porgy and Bess que hay un proceso muy interesante. La música popular entra a Gershwin y vuelve al ámbito popular, al ámbito del jazz con Satchmo, con Charlie Parker que hacen versiones bellísimas de algunos momentos de Porgy and Bess como la famosa Aria Summertime. Disfruten de esta bellísima música. ¡Gracias!